Gente como están? Miren dónde estamos, llegamos a Capri. Ahorita estamos frente a Marina Pícola, este es el lugar donde están los muelles para los ferries que llegan de Sorrento. En este vídeo nos vamos a enfocar en la ciudad de Capri, la principal localidad y puerto de esta isla. Es conocida por sus calles empedradas, tiendas de lujo y buena vida nocturna. Nosotros bajamos aquí en el muelle 10, como verán el agua es súper azul, cristalina. Cuando llegamos a Capri no supimos cómo llegar a la zona hotelera, ya que los hoteles están arriba en el monte de Capri. Así que tuvimos que subir esas escaleras pero no vayan a cometer el mismo error, ya que en la base del monte, muy cerca al puerto, hay un funicular que les llevará a la cima. El funicular cuesta aproximadamente entre 3 o 6 euros y se paga en efectivo. Capri es una de las principales islas de este archipiélago y es increíblemente popular por sus acantilados, sus cuevas marinas, paisajes impresionantes y atracciones turísticas, como la Gruta Azul o Blue Groto y el Monte Solaro, lugares que vamos a visitar más adelante. Estamos hospedados en el Hotel Sirene, este hotel está muy bien ubicado, está a 5 minutos caminando de la piacheta de Capri. Acabamos de llegar a nuestro cuarto. Aquí tenemos un closet típico con caja fuerte y algunos ganchos. Estamos en una habitación estándar doble con balcón y vista al jardín. La cama está cómoda y tenemos muy buena vista. Hemos traído un limonchelo, no podía faltar, así que es el momento perfecto para relajarnos un poco, disfrutar de esta vista y descansar de este viaje un poco largo y físico, ya que subimos bastantes escaleras. Parece película, miren los colores, todo es muy acogedor y utilizan mucho blanco lo cual me gusta, también tenemos suerte que nos tocó un día increíble. Capri está ubicada en el archipiélago Campano, que es un grupo de islas ubicado en el mar Tirreno, frente a la costa oeste de Italia. Miren nomás que increíble, este hotel está buenísimo, tiene unos acabados bastante chéveres y se siente muy mediterráneo, los pisos decorados, este patio está lleno de limones, miren nomás, limones por todos lados, me gustan mucho los colores verdes de la naturaleza con el agua azul del cielo y de la piscina, muy chévere. Gracias por ver el canal. Esta es la Piocheta de Capri, se encuentra en el corazón o centro de la isla y está rodeado de hermosos edificios de estilo mediterráneo. Es un lugar lleno de encanto y vida, aquí ustedes podrán encontrar muchos restaurantes, bares y otros sitios donde podrán degustar un rico gelato o un limonchelo. Llegamos a Marina Pícola, esta playa es pública y está ubicada muy cerca a la Piocheta de Capri, a 16 minutos caminando, pero eso sí, prepárense para la subida porque son bastantes escalones. Si vieron nuestro video anterior, en su rento, ya conocen la otra Marina Pícola. Hoy estamos en Marina Pícola de Capri. La Marina Pícola de Capri es esta bahía situada en la parte sur de la isla de Capri. Esta es una de las dos principales bahías de la isla, junto con la Marina Grande, que está al otro lado, la cual iremos mañana. Aquí nos ganamos con las increíbles vistas al mar y el refrescante mar mediterráneo. Miren lo que encontré nadando, una medusa pequeña pero interesante. Esta medusa es muy parecida a la pelagia noctíluga, también conocida como la medusa luminiscente o la medusa púrpura. Tiene forma de campana de color púrpura oscuro y tentáculos transparentes. Estas medusas tienen la capacidad de bioluminiscencia, que significa que puede emitir luz propia. ¡Suscríbete al canal! Estamos saliendo acá, estamos en Capri, vamos a meter un chapuzón y el agua está fría pero pasable. Estamos en la playa pública, acá cualquiera puede venir a nadar sin necesidad de pagar y miren lo que encontramos. Marina Pícola. Marina Pícola. Así que miren lo chévere que está, el agua es turquesa, está buenazo. Miren este pato de color negro, apareció de la nada y se puso a nadar con nosotros. Aquí está lleno pero lleno de pescados, miren nomás la cantidad y variedad de amigos nadando alrededor mío. Honestamente es una experiencia fascinante, nadar en un lugar así, es una de las cosas que más me emociona de estos viajes a destinos playeros. Aquí se pueden ver sargos, sobladas, meros, lubinas, doradas, entre otros pescados. Aquí en la bahía no hay arena, así que si tienen los pies algo sensibles, mejor traigan acuayus. Hay muchas piedras, algunas bastante interesantes y también podemos ver formaciones que parecen vidrios de colores. Estos momentos me gustan mucho, me relajo, me gusta escuchar el mar, golpear las piedras. He hecho algunos videos, algunas tomas, espero que les guste y los traslade a este lugar. Marina Pícola realmente está llena de vida, miren la cantidad de aves volando sobre nosotros, es impresionante, el agua turquesa con las peñas llenas de plantas marinas, todo es muy chévere aquí. Pase por aquí para darse un chapuzón de todas maneras cuando estén en Capri. Saliendo de la playa pudimos apreciar el atardecer, desde aquí se pueden ver las sirenas, los faraglioni, unas formaciones rocosas muy turísticas de la zona. Por aquí vemos al pato de nuevo, seguramente disfrutando de un banquete con tantos pescados. Saliendo de la playa pudimos apreciar el atardecer, desde aquí se pueden ver las sirenas, las flores de la playa pudimos apreciar el atardecer, desde aquí se pueden ver las sirenas, las flores de la playa pudimos apreciar el atardecer, hasta el marino de la playa. Saliendo de la Marina Pícola, conocimos a un chef que nos habló de estas flores. Estas flores se llaman asturcio y son flores comestibles, muy valoradas en el ámbito gastronómico. Estas flores se llaman de salida, todo lo que se llama. Es una escritura muy bonita. Esta isla ha sido una verdadera joya para artistas y escritores a lo largo de los siglos, desde los tiempos del antiguo imperio romano hasta el siglo XIX. Figuras creativas como Friedrich Nietzsche y Henry Ibsen han quedado cautivadas por la belleza y el encanto de Capri. Incluso celebridades como Gianni Versace y Grace Kelly han sentido la atracción de este lugar. No es de sorprenderse, Capri ha dejado una huella significativa en el mundo del arte, la literatura y la moda. Es increíble como un pedacito de tierra puede inspirar a tantos y ser escenario de tanto talento. Definitivamente es un lugar que no pueden dejar de visitar si tienen la oportunidad. Dentro de la piachera también podrán encontrar a uno de los tesoros históricos de la isla, la Iglesia San Estefano. Fue construida en el siglo XVII y ha sido testigo de la historia y la devoción religiosa de la isla durante siglos. Por la noche se ve hermosa con las lucecitas. Diana, compatriota peruana acá en Italia, ya lleva años. En nuestra visita a Capri conocimos a una compatriota peruana, su nombre es Diana. Si estás viendo este video te mandamos muchos abrazos. Bien bonito de noche. Nos encontramos en el restaurante Villaverde en Capri. Nuestra amiga Diana lo recomendó y le agradecemos porque el lugar está genial. La pizza está espectacular, masa delgada, todo se siente fresco. Qué rico es comer en Italia, no hay pierde. Les recomendamos venir a este lugar, no se van a arrepentir. Está buenísimo. La carta destaca por su enfoque en la cocina mediterránea, gastronomía por la cual hemos venido. Con platos preparados con ingredientes locales y de alta calidad. Todo se ve de primera. Aquí ofrecen una amplia selección de platos italianos tradicionales. Y además tienen una gran selección de vinos para acompañar la comida. El servicio es amable, muy atentos y el restaurante tiene buen ambiente. Villaverde superó nuestras expectativas. La pizza estuvo de lujo, súper jugosita y rica. La recomendamos al 1000. No dejen de venir. Por aquí también hay muchas tiendas reconocidas, como Salvatore Ferragamo, Louis Vuitton, Saint Laurent, entre otros. Cuando estén aquí por Capri, tampoco se olviden de probar la ensalada y la torta caprese, que es muy típico de aquí. Probamos en el hotel la torta caprese y la verdad que aquí lo hacen distinta, no como en otros países. Es súper rica. Bueno, llegamos al hotel. Ha sido un día bastante, bastante activo, bastante chévere. Vamos a descansar. Mañana nos levantamos temprano para seguir conociendo. En este momento, visitaremos la Gruta Azul y el Monte Solari en Capri, donde hay vistas espectaculares de la isla. Así que suscríbanse y denle like al video si les gustó. Ya nos vemos en unos días. No se pierdan. Chau.